Muy buenas a todos chicos, soy el Corona Gamer y hoy vamos a continuar con Crusader King 3 en nuestra aventura que cada vez está más jodida, más que más fácil. Hemos perdido una grandísima oportunidad porque hemos tenido muy mala suerte al enfrentarnos a nuestro eterno rival porque justo había obtenido una alianza insuperable que a través de la batalla no hemos podido hacer absolutamente nada. Entonces ahora mismo tenemos aquí que tenemos una deuda muy grande de menos 500. Entonces durante esta partida vamos a intentar hacer todo lo posible para intentar quitárnosla. Vamos a ir más 14 al mes, es decir, estamos ganando bastante pasta. Vamos a ver cómo nos va aquí esta tipeja. Esta tipeja nos ayudaría en gestión más 5, es decir, pasaríamos de 14,5 a 14,9. No estaba mal, más 15 casi, casi. ¿Qué más? Tenemos aquí recaudar impuestos. Podríamos meter a una persona bastante mejor, ¿eh? 10... No, no podríamos. No podríamos. Y encima nuestro personaje la verdad es que empieza ya a tener 60 años. Yo creo que nos vamos a morir ya, ¿eh? Se nos irían las deudas, tío, si nos morimos. ¿Esto qué pasa? Estos son todos mis pasallos, sí, vale, vale. Al final... Lo de la casa antigua, al final, faltaba prestigio al final. ¡Oh, fu! ¡Oh, fu! Yo no caer en esto, tío. Sucesión se va a perder. Bueno, va, no importa porque ya estamos en reino, ¿vale? No se pierde nada, ¿vale? No hay problema. No hay problema, no hay problema. Ah, bueno, sí es verdad que lo que va a pasar es que posiblemente todo esto... Estos 15 vayan a ser un poquito ficticios. Tarifas excesivas, ya verás tú, tío. Anda, que... ¡Ay! En el momento en el que tengamos los 5.000 soldados, posiblemente todo eso lo perdamos, tío. A ver, esto es una faena, ¿vale? Pero... No pierdo de vista la posibilidad de... De algún día enfrentarnos a ellos. Más que nada porque es que no me queda más... Es que no me queda más remedio. Que es que tarde o temprano tener que enfrentarnos contra ellos. Pero no por nada, sino porque es que está... Es que... ¿A quién atacó si no? Porque ya por aquí ya es hablar de un poquito de lejanía, ¿no? Que poder se puede, sí. Uy, mire, ¿y este? ¿Qué ha pasado con este? ¿Este qué es? Esto es un gobierno independiente, ¿no? Estos han independizado y han ganado. ¡Oh! Un reino, no. Pero esto no tiene aquí la coronita. Esto tiene que estar por algún lado. Aquí. Madre mía. ¿Y qué hace con el territorio aquí abajo? ¿Qué? A ver. Nugaya es considerada por muchos un ejemplo de virtud. Su conducta indachable y su trato... Es admirable. Muy bien. Me alegro mucho. Este va a ser nuestro hijo. Que ya tiene 40 anillos, ¿sabes? Que tampoco estamos hablando aquí de un jovenzuelo. Ay. Pero este me ha gustado a mí mucho. Este ha salido listo. Con este podríamos empezar... Con este podríamos empezar un nuevo reinato. Tío. A ver. Administración. Todo esto viene muy bien. Todo esto viene muy bien. Contribución del impuesto. Esto nos va a hacer ganar un tanto más, ¿vale? Si estábamos ganando... Es que es lo que pasa, tío. Es lo que estábamos diciendo. Que según vaya subiendo esto... Antes estábamos ganando más 15. Ahora... Ahora menos. Que a lo mejor lo hemos vuelto a subir. Es que no lo sé. Es que tampoco tenemos muchos vasallos, ¿sabes? Entonces el único vasallo así que realmente tenemos es este. Que es este... Es el que nos puede estar proporcionando pasta. Igualmente de 500 ya a 300. En poquito tiempo. Estamos... Eh... Pues esto está en guerra, ¿eh? Esto está... Nosotros podríamos seguir con nuestras pequeñas conjuras... De intentar matar... Eh... De intentar matar, pues... Al... Al... Al familiar... Ya sería al familiar suyo directo, ¿vale? Porque eso de intentar matar... A ver, este... Sí, este parece que es su hijo, ¿no? Parece que es el del medio, ¿no? Sí. Entonces... Asesinato. 46%. Sí, me gusta, me gusta, me gusta. Influencia... Cultura tamil. Han atacado a plebeos. No, no, no. Ganamos nosotros... Nosotros nos tenemos que hacer... De alguna manera nos tenemos que hacer con prestigio ahora también. A ver, dice... Un consejo, ¿no? Ya sabíamos que no tenemos... Vamos a parar un momento el juego, ¿vale? No... No... Nos hemos quedado sin oro. Esto es muy malo. Deberíamos recortar nuestro gasto e intentar... Llenar las arcas cuanto antes. La verdad, hombre, es que con 14 estamos... Las vamos a llenar rápido, ¿vale? Tener deuda nos impide hacer muchas cosas, como declarar guerras o reforzar hombres de armas. También genera corrupción con DAL. Vale, eso es malo, tío. Eso es muy malo. No dejemos que nuestra deuda se dispare. Lo más obvio es terminar cualquier guerra que estemos librando, porque cuando se disfruta de la paz no hay que... Vale, vale, no. Tampoco... Tampoco es nada que no sepamos, ¿no? Tampoco tiene unas... Lo que sí vamos a hacer es esto, ¿eh? Por lo cual, nuestro... Conjura de apoyo, vale, bien. Conjura de apoyo acerca de matar a esta persona que nos aumenta, pues, lo que ya teníamos. Un 46%. Ay, pero esto está ya descubierto, ¿o qué pasa? No, no, no. Lo malo es que dicen que no puedo convencer a nadie tampoco, qué mal. Qué mal. Y es que este está casado con dos, tío. Joder, tío. Vasallos poderosos. Muy pocos conyuges. Hombre, podríamos buscarnos alguna conyuge... No, no. ¿Para qué? ¿Para qué? Para buscarnos más follones, qué va, tío. Paso. A ver, con el tema de los vasallos, ¿cómo nos llevamos? 46. Podríamos intentar ahora ya buscar otra vez la aprobación de todos estos. Influencia positiva. Esto por aquí, esto por aquí. Dice, banca rota. Mi tesoro está agotado y mi despensa vacía. Hemos vendido hasta la rata para pagar los gastos. Y aún así no consigo saldar todas las deudas. ¿Cómo puedo salir de esto? No vamos a hacer nada que implique estrés. Entonces gastamos devoción, que tenemos más que de sobre y ganamos dinero. Sí, sí, vamos. Lo verás. Y si luego dentro de otro rato me hacen lo mismo, por piedad no va a ser, ¿eh? Un agente se une. Uh, 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 uh. Esto era lo que yo quería. Sí, 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 sí. Respecto a la sucesión. Faltan 274. Dice, dice sea así. Lujosa, brillante y suave como la primera vez del amanecer. Un comerciante me regala una alfombra exquisita con la esperanza de tener buena relación en el futuro. Eh, mientras me maravillo con el fido. Vale, entonces estamos diciendo de que si no lo ganamos nosotros, que si se lo damos a ellos, ¿no? Entonces dice, él acepta el regalo, el asesino gana progreso. No interesa demasiado, ¿no? Gana peluche y alfombra, vale. Y sospecha algo extravigilante. Y si no, si me lo quedo yo. Ganancia mensual del prestigio, resistencia a la conjura hostil, menos 10. Tío, que si me quieren matar, que me maten, tío. Pero yo me quedo con la alfombra. Más que nada también por el prestigio, ¿saben? También algo ganamos. Mira, 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 mira. Qué bien vamos. Tío, al final la deuda me la ha quitado un... Yo pensaba que me iba a tardar por lo menos dos partidas en quitarme la deuda. Y que va, ni muchísimo menos, ¿eh? Vamos, eh... Muy rápido ha sido, ¿eh? Uf, y esto me está volviendo loquísimo, tío. Esto sí que me está interesando mucho. Esto sí me está interesando mucho. Pero es que lo que pasa es que... Yo sé que hay mucha gente que me está diciendo también que no haga tantas guerras, ¿no? Pero es que si no, ¿qué hago, tío? Es que si no, ¿qué hago? Si es que fíjate, qué birria. Mira, estos no, porque estos están chetados. Estos estaban aquí peleándose. Pero es que esto es que no tenemos nada. Pero esto sería... Esto sería muy... Muy interesante, buscar por aquí algún tipo de lucha. Pero sí que no tenemos causas velis. No tenemos causas velis. Podríamos crearlas, obviamente, ¿no? A través de esto. Madre mía, tío. Pero qué permausto, tío. Pero con un 6, tío. Con un 6. Con un 6. Si es que no puedo hacer nada. Bueno, venga, vamos a continuar. Sí, es que lo que tenemos que hacer es pelearnos contra estos. Sí o sí. Ahora mismo tenemos aliados. Lo que pasa es que lo único que nos falta es, pues eso, prestigio. Prestigio para poder llamarlos. Y, hombre, y él tiene 40 años. A lo mejor sí que podríamos hacer una cosa. Dejar las cosas que se templen. Que mi hijo asiente las bases porque mi hijo va a... No, sí que él también tiene 40 años, tío. Y este tiene 40. Ups. Maldición, tío. Se ha descubierto. No me jodas. Probabilidad de éxito 8%, tío. No me jodas. No me jodas, tío. Estábamos ya a punto, tío. No. Pues nada, abandonamos la causa. ¿Y si te matamos a ti? ¿Y si? Ay. Vaya. A ver. Este es su hijo y heredero. Y anticuario. Es que no hemos querido cargar a este, tío. Pero entonces, a la mujer de este... Es el que está dando, ¿no? El... La alianza. Por lo cual, si este hombre muere... O si esta mujer muere, ¿no? Esta mujer está un poquito larguiducha y embarazada. Vale. Vamos a ver si podemos a ti asesinarte. Ya está. Lo interesante sería... A ver. Haré un trato. 52% o pérdida de dinero. No vamos a hacer nada que sea pérdida de dinero, ¿eh? No, tío. Bueno, venga. Vamos a intentarlo, ¿vale? 52%. Va a salir mal, seguro. Pero bueno, ya está. Uy, mira que poquito ahora ganamos, tío. ¿Qué ha pasado? ¡Hala! Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Qué es lo que ha pasado? Después de una larga audiencia, el jefe de los albañiles no cederá más. No se puede. No sé qué. No sé cuánto. El nivel del control cambiará a más 20. Venga, aceptamos eso. Aceptamos eso. Nosotros tenemos un montón de aliados entre ellos. Unos muy fuertes, ¿no? Sí, 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 sí. Ay, tío. Si es que estamos muy bien. Si es que estamos muy bien posicionados, tío. Si es que es lo que yo quiero. Después, tú no tienes derecho a nada, ¿no? Tú no eres nada. A ver, otra cosa dice. Igual que dice... Descubres el secreto. La herencia del niño de... ¿De quién, tío? Es lo malo. A ver. No es lo que me espera encontrar al espiar conversaciones privadas. Pero descubre la verdad sobre los orígenes de... Tampoco viene nada mal. Vale, estamos descubriendo de quién es el hijo de este. Descubre el secreto. Herencia del niño. ¿Cómo está? Vale, ¿esta tía quién es? Es un errante. Es que tampoco, mira. Esto tampoco... Sí. ¿Y qué vamos a hacer con esto? Esto no nos interesa para nada, tío. Para nada. Esto no nos sirve para nada. Influencia, infiltrados. Toma el oro. Me he enterado de que algunos proyectos se trasladan. No, 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 no. Nada de dar dinero. Dinero para mí. Ahora mismo estamos en sequía, ¿vale? Ahora mismo estamos en sequía. Nosotros queremos... Nosotros queremos estar Wadis. Tío, este hombre, este hombre se me va a morir. Este hombre se me va a morir. Lo sé yo. El problema es que mi hijo es que ya tiene también 42 añazos, tío. Es que directamente es que... Ojalá... Es que el juego en ese aspecto es una putada, ¿no? Porque luego en 20 años de gobierno, si este se muriera ahora mismo... ¿Qué le da tiempo a hacer el otro? Si es que no le da tiempo a hacer nada. A ver... Esto es lo malo, tío. Esta alianza sí se puede romper con facilidad, pero luego este... Bueno, este... No, este... Maharahainanzinge... A ver... Mediante matrimonio entre Maharahain y Indingin IV. Que eso también está ahí abajo. Sí, creo que es lo mismo, ¿no? Lo que pasa es que han puesto las cosas de inversa. Pero sí, pero yo creo que te cargas a uno... ¡Oh! Claro, es por el rey. ¡Oh! ¡Ay! Joder, tío. Antes lo digo. Antes pasa, tío. Bueno, sí, es verdad. Vale. El alma... Posiblemente me hayan matado, ¿no? ¿No? Por edad avanzada, lo dice. Lo dudo mucho, la verdad. Pero bueno. El alma de Maharahamita I de Nature del Reino, ¿vale? Ha sido arrojada por fin al Nalkara. A los 61 años. Él murió de asesino reconocido. Expira sus crímenes en la próxima vida, ¿vale? Ah, te convertirás en mosca, ¿vale? Por hacer eso, ¿vale? Seguro que lo vas a yo como gobernante. Vale, vale. Por igual al experto diplomático, ¿vale? Nosotros que somos diplomáticos. Vale, muy bien. Ya sabéis, ahora al principio de todo esto, ¿vale? Hay que parar el juego y hay que hacer muchas cosas. Hay que elegir. ¿Esto? Diplomacia. Diplomacia con prestigio. Sí, vamos a tirar un poquito por la diplomacia. Porque tenemos 16. Pues que sean 17. Que sean 17. Que ya está bastante bien, ¿vale? Y aparte que creo que ya tenemos Augusto también, ¿no? Que Augustus me da también, pues eso, más prestigio. Vamos a conseguir... Con este personaje vamos a conseguir bastante bien prestigio, ¿vale? No dispongo de un don diplomático. No pasa nada. Pero luego la siguiente rama va a ser esta. Muy bien. Luego. Heredero soltero. Mi hijo... Mi hijo está soltero. Ahora mi hijo, ¿vale? Que antiguamente era mi nieto. Entonces, busquémosle una alianza 5.000. ¿Y dónde están estos, dice? Hombre, pues dentro de lo que cabe ya no están tan lejos, ¿no? Ojo, cuidado, a ver. Ah, no, sí, sí. Seguimos por aquí, ¿vale? Vale, esto es lo malo. Que tenemos un vasallo porque nosotros tenemos cuatro tierras, ¿vale? Porque mi hermano se ha quedado con una posesión, ¿vale? Bien. Mi hijo se podría casar perfectamente con este. Porque esto yo creo que les pilla más lejos. No, yo creo que con esta va a ser muy buena. Y aparte, bueno, por los rasgos y demás también. Sí. Venga, vamos. A por todo, ¿vale? Puestos. Vamos a ver si conseguimos gente aquí. Gente de calidad, ¿vale? Ni 10, una mierda, ¿vale? Administrador, 10. Otra mierda, ¿vale? Mariscal. 11. Otra mierda. Muy bien, joder. Estamos, estamos, estamos haciéndolo de puta madre, ¿sabes? 16. ¿Este es el único? Bueno, espérate. 16 o 10. No, no, no. A ti. Canciller. 6. 6. Joder, vaya. Vaya mierda de realeza que tengo, tío. A ver, ¿qué más tenemos nosotros por aquí? ¿Puedo contratar al médico? ¿Puedo declarar la guerra? No. Muy pocos cónyuges. Vale. Y vamos a ver, las alianzas que nosotros tenemos son, ostras, cero. Cero. Sí, sí, vamos a buscar aquí novias. 3.000, ¿de dónde? Sí que estáis muy lejos, tío. Estáis muy lejos, pero cerca del mar. Dentro de lo que cabe, tampoco sería un mal partido, ¿vale? Enviamos la propuesta. Eh, ¿qué más? A ver, seguimos con nuestras cónyuges. Esta no. Eh, esta. 2.000. 2.000. 2.000. 1.000. Buah. 1.000. 1.000 y estos son estos, ¿no? Sí. Uf, tío, qué baja. Nos tenemos que ir buscando todo esto, ¿vale? Nos vamos a casar con las más pringadillas, ¿vale? Y luego tú también, venga. Bueno, vamos a ver si tenemos esas 3 alianzas. Más que nada porque si no... Nos van a petardear un pelín. Vale, ahora ya empezamos con las facciones, ¿eh? Cuidado. Con este hombre. Influencia positiva. Ultimátum dentro de 8 meses. Eso significa que es que nos van a declarar la guerra. Ellos son 1.000. Nosotros somos 4.000. Dentro de lo que cabe. 3.000 serían... 3.000 contra 100. Alianza formada. Vale, sí. A ver, eso también tendría que hacer que la fac... ¿Qué ha pasado? Ah, que nos están declarando la guerra, tío. Ojo, cuidado. Al final no le están haciendo la jugada, ¿eh? Ay, tío. Al final lo que nosotros queríamos de hecho es sobre el reino de Lanca. No. Sobre mi reino, no. Al final... Al final... Al final... Buah, chaval. Nos van a comer otra vez, tío. No. Con lo que nos había costado independizarnos, tío. Con lo que nos había costado independizarnos, tío. Qué cabrones, tío. Qué cabronada de juego, tío. Ha esperado justo lo que nosotros queríamos. Que... Que este muriera. Que, por cierto, puede morir. No. Que no sería mala idea, ¿no? Ay, pero ¿por qué? Porque soy compasivo. Y encima un 80, tío. Pero ¿cómo te pasas, no, tío? Un 80... Joder, tío. Esto es increíble, ¿eh? Ya verás tú. Y encima que una facción aquí... Demasiado débil, ¿vale? Se ha debilitado, ¿vale? Aliados se unen. Con lo cual ya son 13.000 frente a 4.000. Es que vamos a morir, tío. Depongo las almas, tío. Dependidme. Si es que para qué, tío. Si es que nos vamos... Nos vamos a buscar una pelea... Innecesaria, tío. Si nos van a comer, tío. Nos van a comer vivos. Paz blanca, ¿eh? Es que, tío, lo que quiere es... Es mi reino, tío. No, tío. Con lo que me había costado a mí. Es que luego... Es que luego... Es que luego tú me vas a mirar. Joder, tío. ¿Dónde me podría sentir más... Más refugiado? No, tío. Mejor comandante. Va, chaval. Nos comen, tío. Chicos, mira. A tomar por culo. Nos rendimos, tío. Sí. Si es que vamos a perder la guerra. Si por mucho... Si por mucho que... Ahora, ya está. Títulos perdidos. Ya hemos perdido. A ver. Administrador. Encima, ¿hemos muerto el administrador o qué? ¿Qué pasa? Que día... No me entero. Al fin. Te unes a la facción. Vale. Me uno. Vamos a ver. Rango perdido. Ahora eres... ¿En qué? ¿En qué? Pero vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a parar un poquito aquí el juego. Y dice... Es que me faltan personas, tío. Me faltan muchísimas personas. Mariscal. Este sí es bueno. Vale. Y jefe de espías. Tengo que poner este. Vale. Mi hermana. Después. ¿En qué situación no hemos quedado? ¿Dónde está mi reino ahora? Yo no quiero eso. Yo quiero saber... ¿Qué me pertenece a mí? Me pertenece a estos dos, tío. Tío. Hemos perdido otra vez todo, tío. No me lo puedo creer. Esto es como... Esto es un bucle. Esto es un bucle. De... 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 De mierda. Esto es un bucle de mierda. Que no paramos. Vale. Y encima de esto es con una alianza de 6.000. Toma. Tócate los cojones, tío. Que no podemos permitirnos nada de esto, tío. Que mínimo que por lo menos recuperar una parte, ¿no? Madre mía, tío. Yo es que no me lo puedo creer. La mala suerte, tío. La mala suerte que estoy teniendo... Con el... En el maldito juego. Que es que no puedo. Es que aunque intente estabilizarme... Que no me dejan. No me dejan. No me dejan. No me dejan en paz, tío. Pero es que yo ya no sé qué hacer. Porque es que encima estos... Podría luchar contra estos en todo caso. Que sería... Mi tío. Es mi tío y cancillo. Vaya. Vaya follón. Vaya follón. De verdad, ¿eh? Es que... Es que encima es que estamos en un sitio... En el que... Es que dice otra vez que como este tío se levante... Y me empiece a quitar a mí todo lo que es mío... Es que me daría un coraje de la muerte, tío. Que no. ¿Qué pasó, tío? Vamos a ver. Ahora vamos a hacer influencia positiva sobre esta persona. Que son los pocos pasallos que tengo, tío. Flipante. Vamos a aumentar la velocidad por primera vez en el juego. Simplemente para que esto vaya un pelín más rápido. Ahora, venga, va. No intentéis... Venga, ahora. Espérate. Vamos a bajar esto. Imponemos la exigencia. Ahora. Disolvemos. ¿Cómo vamos con la pasta, tío? Vale, positiva. Por lo menos estamos positivos. Vale, bien. Ahora, vamos a ver... Tengo por aquí prisioneros. Uno de ellos. Puedo... Dice anzuelo débil. Nada, tío. ¿Y si os mato, tío? Es que encima es que salgo... He salido bueno, tío. Mira, buena. Vamos a ver. Entonces... Ahora tengo que coger esto. Aumentar el control. 5 años. Vale. Madre mía, eh. Madre mía. Ah, bueno. ¿Y esto? ¿Las islas mías son mías todavía? Sí, sí, sí. Estos son mías. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Bueno, bueno, bueno. Bueno, vale. Nature, nature sigue. Sigue por aquí. Sigue dando por culo, ¿vale? Seguiremos dando por culo. Madre mía. Qué complicado. No ha puesto otra vez la cosa, tío. Esto es dar paso para adelante, paso para atrás. Venga, paso para adelante, paso para atrás. No me perdona el juego ni una... Ni una... Vamos, ni un error, tío. Hemos cometido el error... Ay, ha cunado por la muerte. Dice... Cuando la comadrona sale del paritorio, dice... Mi hija, ¿no? Vamos, parece ser... A ver... Que yo la decido... Entonces veo su expresión. Lo siento, mi señor. Señora, se... No logra terminar, pero el tono de su voz se lo dice todo. Una vida se ha extinguido, pero una nueva acaba de nacer. Oh, mi mujer ha muerto. A ver, ¿cómo se llamaba? Sangapai, ¿no? Sangapai, ¿no? Porque se supone que es... Masha. No, es... Joder, tío. Te pongo otro nombre, tío. Te iba a poner el nombre de tu madre, pero... Tío, y encima ganamos estrés, tío. Si es que esto es... Equilibri, vale. Pues venga, va. Vamos a seguir con el tema de la naturaleza, ¿no? Pues... Teresa, Teresa, Teresa. No, pero Teresa es poco... Es poco, es poco natural, ¿no? Joder, tío. ¿Qué plantas hay por la T, tío? A ver... Que yo me acuerdo de alguna vez si me sale alguna. No me convence ninguna, tío. A ver... Que no se me surge trébol. Pues mira, trébol mismo, tío. Trébola, ¿no? Trébola. Venga, trébola. A ver, ¿qué es lo que pasa? Que hemos expirado una alianza. Pero, a ver, vamos a mirar esto con... Mi mujer principal, no, vale. Lo que ha muerto ha sido una vecina, ¿vale? Una cónyuge de estas penosas, ¿no? Esta es una jorobada. No, no, no me interesan las jorobadas. Esta de aquí son 400. ¡Qué mierda, tío! Y estos son los únicos que me pueden prometer a mí. Pero es que es mi prima, tío. Me voy a casar yo con mi prima. Y estos 400. Pero si es que esto es una mierda, tío. Esto no me está dando a mí la alegría que debería, ¿eh? 4.000, esto sí. Esto sí, venga, hala. Esto lo quitamos del medio. Excelente. Vale. Ya me está dando algo de dinero. Me está dando soldados. 2,8. 1.000. De prestigio. Eso me viene muy bien. Y vamos a ver si nos podemos quitar un poquito de estrés. Alianza expirada. Vaya mierda. A ver, yo debo de haber registrado dos veces en la llanura y sigo sin señal de mi presa. Vale. A ver, esto de la cacería. Ganas honradez humilde. Pasallos directos. Venga, va. Hemos perdido más alianzas, ¿no? ¿Por qué? A ver. Bueno, la caza ha llegado a su fin. Y ganamos 150 de prestigio. Bueno, el problema, el problema, está claro que el prestigio no es, ¿vale? El problema va a ser más el estrés. En este personaje va a ser el estrés, va a ser el problema, ¿vale? Pero el tema está en que si, por ejemplo, me permitiera a mí lo del tema de mis cortesanos invitar a gente... ¿Le da cosa o no le da cosa? Es que ahora mismo no puedo invitar a nadie. A ver, si yo, por ejemplo, hiciera el simulacro... No, no me deja, tío. Voy a poner el dinero ahora. Venga, vamos. Poco a poco, venga, va, poco a poco. Uy, ¿esto se han metido en guerra? ¿Qué pasa aquí? Uy, se han metido en guerra. A ver, ¿con quién? ¿Entre quiénes? ¿Y por qué? A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Estuvo meses desterrado tras falso de historia inventada. Vale, 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 vale. A ver, entonces, espérate, vamos a parar un momento aquí por tiempo. Entonces dice que esta persona, creo que son los de abajo, están declarándole la guerra a los de arriba. Dice... Derechos sobre el Raj de Rujunu, vale. Sí, se quieren apropiar de lo que viene siendo de toda esta zona. Vale, 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 vale. ¿Podríamos luego...? No, no, porque más que nada, más que nada, porque fíjate, es que tienen unos aliados muy poderosos, tío. Muy, 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 muy poderosos. Muy poderosos, no. No podríamos contra ellos. ¿Estos? No. Estos. Ah, sí, 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 sí. Nos interesaría, nos interesaría que estos ganaran, sí, sí. Más que nada, porque nosotros vamos a ir detrás. A ver, si pudiéramos nosotros también meter un poquito de mano aquí, hombre. No vale la pena, no. Entre unas cosas y otras viene muy bien todo esto, tío. Pero lo malo es que esto es, supuestamente, familia. Es que es familia, tío. Ojo, no está nada claro esto, ¿eh? ¿Cómo se va a quedar al final? Espérate. Es que los defensores... No, 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 no. Le va a salir mal la jugada, ¿eh? Ya te lo digo yo. La jugada le va a salir mal también a mis compadres. Porque son dos mil, que son los míos. Bueno, los atacantes, por así decirlo. Pero estos son mil y pico. No, no. Le va a salir muy mal la jugada. Le va a salir muy mal la jugada. En definitiva, a lo mejor sí que nos puede venir bien. Espérate. Bueno, el señor generoso durante 10 años, ¿vale? Y esto nosotros ganamos, por ejemplo... Impuesto del vasario, menos 5. Opinión de los vasarios directos, más 10. Vale. O caerle mejor a este hombre. Que dice que es maharaja in la ca... Cuato. Que es mi señor. ¡Uh! Es mi señor. A mi señor hay que caerle bien. Venga. Señor. Señor, señor. Yo... Ciervo... Ciervo bueno. Yo ser ciervo bueno. Yo ser chupapollas. Ya verás tú ahora en cuanto pueda, tío. Porque, a ver, estoy intentando. Yo creo que... Caerle bien a este súbdito. En cuanto termine con mi... Vamos, le voy a empezar a chupar las nalgas... En las cosas, ¿sabes? Que no veas. Que no veas, tío. A ver, estos van a perder. Estos van a perder. A ver si le quitan un poquito de ejército. Ya han terminado la batalla, ¿no? Ah, no. Pero se han apropiado al final. ¿O qué pasa? No, no, no. Podemos, podemos. Podemos contra ellos, ¿eh? Vaya tú a pensarte. Es que no se han mermado, tío. No han mermado nada, tío. No, tampoco. Tampoco tengo un Causas Vélics, tío. ¡Qué mierda! ¡Qué mierda el tío! ¿Y esto? ¿A esto de a quién pertenece? ¿A esto de a quién pertenece? Ah, a mi señor, tío. Que nos ha quedado con la mejor tierra, tío. El muy cabrón. Se ha quedado con la mejor tierra. El muy mamón. Petición del señor, dice. Coste. Sí, pero antes quiero caerle mejor al señor, ¿sabes? Antes quiero caerle bastante mejor al señor. Entonces vamos a intentar influir. Vamos a influirle. ¿Cómo vamos con lo del tema de los vasallos? 30 menos... 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 25, vale. Que no sé, tío. Es que tengo tantísimos frentes abiertos. Necesito eso. Necesito poco a poco ir estabilizando este territorio. Pero con eso, con propuestas de decir. Mira, no quiero hacer... Mira, han cambiado la sede, ¿eh? Se han comido, se han comido a este cabrón, ¿eh? Ay, a ver. Espera, espera. Es que estos son muchos, tío. Ay. Ay. Es que fíjate. Qué poquitos son, tío. Fíjate qué poquitos son. Son muy poquitos. Son muy poquitos los que hay. Lo malo es que tiene una alianza muy potente, tío. Lo malo es eso. Es que tiene una alianza muy fuerte. Si no tuvieran la alianza... Si no tuviesen la alianza, me los comería, tío. Y entonces volvería a recuperar lo que viene siendo mío. A falta de pity otra vez, ¿sabes? Pero no, pero... Pero... Es que esto está en dónde. Estos están aquí arriba. Ah, no. No, no, no. Están muy cerca, tío. Están muy cerca. Esto parece que aquí hay muchísima distancia, pero vienen en el mar y vienen muy rápido. Y aparte que es que lo hemos visto, ¿eh? Lo hemos visto que es verdad, tío. Se hacen con la mar muy rápido todos estos, tío. No podemos, no podemos permitirnoslo, tío. Antes de una conquista ya no han jodido, ¿no? Pero dice, estoy de runo. A ver, espérate. Esto sé que me puede interesar. Uh. Eso es porque este hombre... Si algo le pasara, que Dios no quisiera. Y esta mujer... El estrés ha podido conmigo, tío. Que te den por culo el estrés, tío. Tío, esto siempre es un problema, macho. Esto es un problema siempre. Esto va a ser siempre un problema, tío. El estrés es un problema. Esto es un problema siempre, tío. Tú vas a vivir estresado y vas a morir joven. Y te jodes. Y punto, tío. Me caché en la mar, tío. Qué vida me espera a mí, tío. Vamos a ver. ¿Y su hijo? Ah, vale. Tenemos encima otra hija, vale. Entonces, a ver. A esta la vamos a enfocar en lo que viene siendo la administración. Vamos a educarla también. Vale. Y nuestro hijo... Y heredero principal. Gobernante del... ¿Vale? ¿Cómo es? Espérate, os lo podemos... ¿Qué edad tiene? Ya 25. Ya poco lo vamos a poder... ¿Por dónde ha salido este hombre? ¿Por dónde ha salido este hombre al final? Oh, ¿y qué hace aquí arriba? Ah, tío. No sé ni por dónde estás, tío. Estás... Estás todo lejos. ¿Cómo es posible? Si eres el hombre de la casa. Mi hija. Uy, qué guapa. A ver... Petunia. Esta se va a llamar Petunia. Vale. Facción creada contra... Contra, mi señor. Dice... A ver... Podemos... Ah, soy pretendiente. A ver... Espera, espera, espera. Espera, espera, espera. Ah, es que yo esto no lo había visto yo nunca, tío. O nunca lo había utilizado. Ah... Uh... Uh... Oh... Podemos unirnos. Oh... Y podemos joderle la vida. Oh... Tío, eso me gusta. Eso me gusta. Lo que pasa es que dice... Nuestro poder militar del 68%. No sé cuánto hará falta para realmente hacerle el ultimátum. Si vemos que nos... Uf, sus fuerzas es que ya se han multiplicado, tío. Claro, con todo lo que ha adquirido mío, tío. Será puerco. Ganancias de opinión al enviar regalos. Esto es muy importante, tío. Esto es muy importante. Esto es muy importante. Porque nosotros ahora, si queremos enviarle un regalo que no podremos... 225 meses el mamón, tío. ¿Y si nosotros no somos una alianza? ¿Qué te parece? En vez de ser enemigo aquí, negociar alianza. Dice que no, porque es un pretendiente. Joder, tío. Si no estás conmigo, estás contra mí. Que lo sepas. ¿A quién estoy intentando matar? A Claven, ¿no? ¿Quién es este, tío? Si es que ya se me olvidó, tío. A este, sí, sí, sí. Correcto, correcto. Eso era lo que yo quería. Matar a mi hermano, ¿vale? Para yo quedarme con toda esta zona. Y ser más rico. Y más poderoso. Y más guapo, aparte. A ver, todo. Fuera, fuera. Y fuera. Derechos sobre... A ver, uf. Mal asunto, ¿no? A ver, ¿qué es esto, tío? Nacuble estuvo meses desenterrado, tratado falso de historia. Ahora se atreve a actuar como si llevase todo el mundo derechos de... ¿Y esto de qué es? No, ¿esto? No, esto... Meh, meh. ¿Quién, quién? Uf, uf, ja. Uf, qué mal pinta esto. Uf, qué mal pinta esto. Yo quiero hacerme con cosas nazis, tío. Yo quiero hacerme con cosillas, tío. De verdad. Y vosotros. Es que no tendría derecho, ¿no? A pelearme con vosotros. No, es que no tengo causas bellas, tío. Y tampoco puedo crearlas porque tampoco tengo... Tengo pasta. Rincones ocultos. Parece... Hay un túnel que podríamos utilizar. Gana, progreso. Vale, perfecto. Madre mía. Se ha hecho súper mega, ultra, mega poderoso este hombre, tío. No puedo. No puedo. No puedo. Tío, es que se ha hecho. Se ha hecho grandísimo el mamón, tío. Yo quiero ser tú. Algún día yo seré tú. De verdad. Algún día. Ahora mismo soy una caca, ¿vale? Tío, esto me haría falta a mí quedármelo, tío. Y luego es que tendríamos que ir luchando por este territorio. Luego tendríamos que ir quitándole a este. Pues es que a eso, tío. Estamos mejorando la opinión de nuestro señor. Señor, 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 señor. ¿Puedo pedirle algo, señor? A ver, a ver, a ver. Petición. Rendir homenaje. Uf. Formar a mi señor. Gano estrés. Y coste 100. Sí, sí. Pero bueno. Aumentar las obligaciones del pacto. No. A ver, espérate. Encima, un consejero. Encima, si somos pocos. Si somos pocos, se murió el... Vale, este está bien. Este está mal. Este está peor. Este, bebé. Y tú estás aquí, ¿no? He señalado aquí el del medio. No sé, vale, guay. ¿Qué digo yo, tío? Rendir homenaje... No hacer nada. Y 50. Bueno, no, 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 no. No está pidiendo nada del otro mundo tampoco, ¿no? No, 50, no está mal. Venga, va. El estrés ha podido conmigo. Unos servidores me llevan al gran salón del Maharaja. Y chiqui, el feo, ¿no? Cuarto, el feo. Donde él se sienta en su trono a la espera de la escucha. Me arrodillo a sus pies de mi señor y recito los muchos juramentos del homenaje. Mientras, su escribano registra el acontecimiento. Mis criados entran a continuación y presentan mis ricos regalos al Maharaja ante la corte. El que me levante confirma con satisfacción junto con mi derecho a las tierras del gobierno en mi nombre. Vale. 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 Contento. A ver, estábamos por aquí. Fuerza de la conjura personal, más 25%. Experiencia mensual en el estilo de vida diplomático, más 10%. Justo lo que nosotros estábamos buscando. He desbloqueado un qué. Ah, vale, ya, esto. Ataque de nervios, sí. Ya, ya, ya. Me voy a morir, tío. ¿Qué más da? Es que, tío, es que encima las opciones que me dan son malísimas, tío. Es de hacerme hachivista y cosas así que al final también van a ser problemas. Paso. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que ahora yo a este señor, ¿no? A mi señor le puedo hacer una petición. Nombrar consejero, reclamar, transferir derechos, no conceder, título reclamado. Transferir derechos. Solicita al Maharajal que te conceda un título de vasallo. A ver, espérate, hombre. Estoy leyendo, no te muevas. Nombrar que te conceda otro vasallo que reclamas. No, 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 no. Esto, esto. Tierra, 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 tierra. A ver, se me escorta el reloj. ¿Dónde? Él se me hace un gesto para que me acerque y exponga mi petición. Traca, traca, traca. Espera, escuchadme. No, gasto 75. Uh, ¿qué ha pasado? No me lo ha aceptado, ¿no? Ah, sí, ¿eh? Lo ñojo, pero si te estoy diciendo, vale. Vuestro consejo en este asunto. El bello mariscal da un paso y agarra a su espada. Sí, un asunto de lo más delicado, mi señor. Observa el margen del silencio. Nadie consternaría un argumento que él no haya podido refutar. Dicho esto, siempre le he gustado al Maharajá. A lo mejor ella podría presentar mis argumentos. El Maharajá se vuelve hacia mí con la atención dirigida a otro asunto. Tengo que hacer algo. Uf. 40%, ¿eh? 40 y 60. Vamos a ver el Maharajá. ¿Se deja convencer? No se deja convencer. Parece ser... ¿Has conseguido? He conseguido, Pity. ¡He conseguido, Pity! ¡He conseguido mi Pity! ¡Yes! 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 Estoy muy contento. He conseguido mi Pity, tío. Mi Pity da 400 más, ¿eh? Esto... Esto da una alegría. Si este se muere, vuelvo a tener todo bajo mi dominio. Todo lo que yo tenía antes. Y, hombre, ya lo que pasa es que ya sí que voy... Intentaría luchar dentro del propio reino. Intentaría ir conquistando poco a poco otros territorios. Pero si consigo, sí... Consigo matar a esta bellísima persona. Que le faltan, pues... Un par de añicos. Hay un 40 y tantos por ciento de que sea verdad, ¿sabes? Bueno, pues... Cosillas que suelen pasar, ¿vale? Estoy en segundo ya. Eso es porque ha tenido ya un hijo, ¿verdad que sí? Un bastardo, hijo de putz. Bueno, siempre podría matar al hijo, ¿sabes? También, en un momento. Chicos, entonces, lo vamos a dejar por aquí. Bueno, dentro de lo que cabe, no hemos... Es que dan más vueltas, tío. Empezamos el capítulo con una deuda galopante. Hemos conseguido quitarnos la deuda. Y luego hemos perdido otra vez nuestro reino, ¿vale? Pues, chaval, es que dan muchas vueltas. Y aparte, estoy al borde de un ataque de nervios. Que sea un ataque al corazón, por favor, ¿vale? Aparte... Uf, esto, espérate. También hay un problema más grande que ese, ¿no? Bueno, no. Bueno, a ver. Uf, tío, en serio, tío. Qué estrés. Qué estrés de vida. Qué estrés de vida, tío. Ahora. Me voy a tener que preocupar también. ¿Cómo le caigo a este hombre? Cuarenta y seis, vale, venga. Vamos a ir a por los vasallos. ¿Estos qué es para cambiar el...? Porque ahora ya dice vasallos poderosos. Dicen que no, ¿vale? Ahora. Vamos a caerle bien a los vasallos ahora mismo, ¿vale? Muy bien, chicos. Venga. Por el próximo día, vamos a ver. Vamos, estamos aquí conjurando una muerte. Para ver si se lo ceden ya a su hijo. Y su hijo se muere de asco, ¿vale? Y yo conquisto al hijo. O. Y aparte también tengo que cambiar lo de la sucesión, ¿vale? Ya lo tengo que poner ya sí o sí. Porque ya como no soy rey, ahora ya estamos en un problema otra vez con el tema de los bucados y demás, ¿vale? Bueno, chicos, lo dejamos por aquí y el próximo día más y mejor. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!